que tal amigos espero que estén teniendo un buen día bienvenidos otra vez aquí al canal este pues hoy nos venimos a pescar en agua salada amigos nos venimos a probar la suerte acá a ver si podemos capturar unas mojarritas este pues apenas ahorita voy llegando te voy a preparar la caña y nos vemos a la primera captura amigos 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 esta que se me da un opalite bien chiquito vamos a echar para atrás vamos a echar ahí está un half moon ahí está amigo un half moon un half moon un half moon otra otra mojarrita señores esta ya un poco más grande esta ya está un poco más grande parece que ahí viene una amigos no va a ser ni mierda fías ahí viene uno ahí viene uno señores ahí viene uno ahí viene así mire como está jalando vamos a mire como está jalando si vamos a hacer que no se atoren las piedras si es un opalite una mojarrita una mojarrita señores viene es una un half moon half moon un half moon señores para ir con y yo ya salió otra señores, otra mojarrita esta chiquita, van a ir para atrás estas son las capturas de hoy amigos este half moon y aquí hay unos flies chiquitos estos los vamos a aventar para atrás